Música Todo depende del trabajo de cada uno de nosotros mismos, el mantener el aseo y por el éxito de nuestra ciudad. Música Para lo que era, antes teníamos que salir a la principal o a San Alfonso y entonces ahora estamos bien porque nos pasa por nuestra puerta. Está perfecto. El trabajo de ellos es que es muy sacrificado y arriesgan mucho su vida por la pandemia de ahora. ¡Mejoremos por Quito! ¡Mejoremos por Quito! Música Música